Este es el Minuto con Depor. La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación e Injupen firman importante convenio de cooperación, el cual consiste en intercambio de logística y recurso humano, que beneficiará a los derechohabientes del Injupen y fortalecerá las actividades que ya realiza Condepor en materia deportiva y de infraestructura. En un 90% avanza el cocido de la cancha híbrida del Estadio Nacional Chelato-Uclés. Se tiene previsto alcanzar el 100% el próximo sábado 11 de marzo. Siguiendo las instrucciones del comisionado Mario Moncada, Condepor llega con variedad de deportes hasta el Centro de Educación Prebásica Rocafuerte, ubicado en la colonia La Sosa, donde sus alumnos reciben con alegría a los instructores deportivos. Embajadora de Venezuela en Honduras, realiza recorrido junto al comisionado Mario Moncada por el Complejo José Simón Azcona, previo a desarrollarse diferentes torneos deportivos en varias disciplinas este próximo sábado. Este fue el Minuto con Depor. ¡Gracias! Gracias.